¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, bienvenidos a Visita mi muro. El título de hoy es La meta de William. Por causa del Evangelio, soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Segunda de Timoteo 2.9 Si Dios me lo permite, algún día haré posible que un joven que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la escritura que el Papa mismo. Esa fue la meta que se propuso William Tyndale, en una época cuando la palabra de Dios nada más podía ser leída por los miembros de la élite sacerdotal y los integrantes de la nobleza podían pagar una pequeña fortuna por adquirir el ejemplar de un libro. Tras haber leído el Nuevo Testamento griego de Erasmo, William se dio cuenta de la radical diferencia que había entre las verdaderas enseñanzas bíblicas y lo que él mismo había aprendido como sacerdote católico. La única manera de remediar esa situación era poniendo la palabra de Dios al alcance de la gente común. Ilusionado con el proyecto, William se entrevistó con el obispo. Con mucha elocuencia le planteó al prelado la imperiosa necesidad de que las Sagradas Escrituras llegaran a cada hogar de Inglaterra. Sin embargo, el obispo se opuso al plan y le prohibió tajantemente llevar a cabo dicha tarea. William tenía dos opciones. Una, seguir luchando por alcanzar su meta de que la Biblia llegara a todos. Dos, obedecer a su superior. Por supuesto, para él era más importante que la palabra del Señor corra. Es decir, que el mensaje de salvación llegara a los ingleses en su propio idioma. Así que, bajo la dirección del Espíritu de Dios, se propuso seguir adelante con el proyecto. William Tyndale abandonó Inglaterra y se trasladó a la ciudad de Worms, en Alemania. Allí completó la traducción de Nuevo Testamento al inglés y en 1526 imprimió 3.000 ejemplares. Desde entonces se desató una feroz persecución contra ese noble hijo de Dios. El 21 de mayo de 1535 fue arrestado en Bruselas y el 6 de octubre de 1536 fue ahorcado y luego su cuerpo incinerado. ¿Su delito? Proponerse que los jóvenes de habla inglesa leyeran y comprendieran la palabra de Dios. Hoy, 480 años después de su muerte, me pregunto ¿Valió la pena el sacrificio de Tyndale? ¿Eres tú un joven que enseña debidamente el mensaje de la verdad? Los hashtags para hoy son Hashtag lee la Biblia Hashtag el mensaje de la verdad Y por supuesto Hashtag Esperanza Colombia TV Que Dios te bendiga Y por supuesto Hashtag lee la Biblia